Vecinos de la zona de la Plaza Olivares nos han vuelto a enviar sus quejas ante el estado lamentable en que se encuentra dicha plaza. Las quejas más recurrentes son relativas al estado en que se encuentran las fachadas, llenas de pintadas, el mal olor de los soportales y el pasadizo que conecta con la calle Cardenal Lorenzana y el enorme ruido generado en la plaza por la noche. Otro de los temas que también les genera preocupación es el estado de lo que queda de la barandilla y pasamanos que delimita la rampa de minusválidos, ya que está roto y resulta peligroso debido a las aristas que presenta. Esto supone un peligro para las personas que necesitan utilizar esta rampa para poder acceder a sus viviendas por tener problemas de movilidad o ser de avanzada edad. Por lo anteriormente expuesto, rogamos que escuchen a los vecinos de la zona y se realice una limpieza de pintadas, se desinfecte la zona y se realicen las reparaciones oportunas, así como que se reponga la barandilla de acceso a dicha plaza. ¡Gracias! ¡Gracias!